El 16 de agosto, hace exactamente un mes, fallecí en el acceso sur Alan Villouta, atropellado por un auto que se dio a la fuga. En el día de ayer fue el propio padre, Andrés Villouta, quien finalmente se reunió con el gobernador. El pedido tiene que ver justamente con pedir justicia, valga la redundancia, pero además también ver qué medidas se pueden implementar para que este tipo de accidentes no vuelvan a ocurrir, considerando que lamentablemente las rutas se cobran muchas vidas al año, que a veces tienen que ver en este caso justamente con atropellos, pero otras veces también tienen que ver con otro tipo de accidentes de tránsito. Y por el caso está imputado Alejandro Verdenelli, la persona que habría atropellado a Alan Villouta, ese 26 de agosto por la noche. Tiene la carátula homicidio simple con dolo eventual y está con prisión preventiva pero domiciliaria. Este es otro de los reclamos que tiene la familia Villouta con respecto al imputado. Advierten que la domiciliaria es para aquellas personas que son grandes en cuanto a edad o bien que tienen alguna patología en su salud. No es el caso de Alejandro Verdenelli, una persona sana y además joven. Fueron las palabras de Andrés Villouta. Además advierten que nunca Alejandro les pidió perdón, pidió disculpas en general a la familia, pero el perdón es genuino y ese fue el pedido, entre otras cosas, que le hizo el papá de Alan al gobernador Alfredo Cornejo. Andrea Abazán, la mamá de Alan, después de la reunión, dijo nos sentimos contenidos, veníamos a buscar un apoyo que nos hiciera sentir acompañados, no buscamos apoyo político y nos vamos conformes. Fueron las palabras de los padres, también dijo que esto lo hacen por sus hijos, por su hijo precisamente, que piden por la memoria para que se tomen medidas en consideración y que de esta manera no haya que lamentar una muerte más en este tipo de accidentes.